...activador, llega siempre detrás de Melisa con sus 21 y gastabas. Sí que les está sacando el IGB porque las usa para hacer TikToks y hasta para presentarse en su vuelta al reality. Hermano, cualquiera se compra otros botines para una ocasión como esta. ¿Qué tan mal paga el Twitter? Mejor escuchemos que Michi dice... La apoyo en todo. En lo bueno y en lo malo siempre la apoyo. Para eso está la pareja. Melisa también dijo que estaba esperando la roca, el anillo, ¿no? Sí, sí, sí escuché eso. ¿Y cuándo? Pues ando. Ya, ya se verá, ya se verá. En su momento, Anthony, ¿no creíste que fue un poco fuera de lugar tener a la hijita de Meli en las piernas? Que esa foto se... Quiero hablar de ese tema, muchas gracias. Sería bueno aclararlo, ¿no? Hablar de ese tema, muchísimas gracias. Como siempre, no dijo ni Meli. Mejor vamos a lo que vinimos. ¡Yujú, Melisa! Melisa, un ratito, por acá. ¡Melisa! Ni nos mira, se hace la loca, porque bien que nos escucha. Melisa, por acá. Por aquí. Sí, claro, se la sueca y responde la...